Ok, vamos a ver aquí Tenemos una llave de espada Vamos a ver Tiene que haber un lugar que no he ido Vamos a ver esa maldita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a abrir para allá Tiene que ser muy secreto para que no pueda verme Aquí, aquí Vamos a ver Poder andar jugando Al bravito No encuentro el maldito camino de ahí Y eso me enfurece No poder encontrar el camino Y no es Y no es No, 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 no... Bueno. Vale. Dame esa vida. A menos que de este lado esté la otra mitad. Esa es una probabilidad. A ver. Lugia de los lagos. ¿Dónde ando? Está tratando de rodear y creo que no ha avanzado para algún lado. Vamos por aquí. Voy a pasar del largo de este. Ya lo maté. Sí, sí, ya lo maté. Sí, sí, ya lo maté. Tengo que ir más para allá. Tengo que buscar una subidita. Por aquí no. 終é. No. ¿Qué pasa? Bueno, el problema va a ser acomodarme. Bueno, sigamos rodeándonos. ¡Suscríbete al canal! Por ahí me tengo que ir. Por aquí no, porque por aquí voy a morir. Necesitaría aparecer acá. Ay, ay, ay. Vamos por esta área. Voy a ir a un templo. Vamos por el lado equivocado. Vamos a ver aquí. Puede ser que aquí no haya venido. Vamos. Cerramos porque no gusta lidiar con el carruaje. Y aquí... Ya anduve en esta área. No. Ah, amigo. Encontramos un lugar nuevo. ¿Cuál es tu penitencia, caballero? Está allí en algún lugar. ¿Quién? Otro camino de regreso al pie del Terra... 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 Un túnel antiguo. Un túnel antiguo. Un túnel antiguo. Tampoco. Un túnel antiguo. Un túnel antiguo. Un túnel antiguo. Bueno, vamos a ver. Esta tiene una función Que tengo Tal vez tengo que hacer Pero es para la otra área Ok, aquí no me interesa estar Vamos para este lado Veamos que más encontramos Por aquí Por allá Una rata Oh, aquí parece que me quedé Con algún dragón ¿Qué pasó? Oh, aquí está Oh, aquí está Oh, aquí está Oh, aquí está ¿Qué carajo me pasó? Oh, aquí está Oh, aquí está ¿Eso está como en la sombra o qué? Joder, loco, ¿qué fue lo que me pasó? Un castillo ¿Sería la rata que me puso ese efecto? ¡Ah! ¡Tú fuerte eres! ¡Tiene una buena vida! ¡Gracias! ¡Gracias! No te creo Justo Justo porque no Unido Que no tenían nada ahí ¿Y tú qué? Yo voy a resolver el rompecabezas para entrar El rompecabezas Que hicieron unas misiones ¿O qué? Ok 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 En verdad venía por otra cosa y me salió Ok 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 Y algo en esta área que me jode Muchísimo Mira, aquí hay una... Esto es lo que estaba buscando, un lugar para guardar, sí. Oh, ya vi el fuego. Amigo, a ver. ¿Quién es el que está provocando ese fuego? ¿Quién es el 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 fuego? Y todos los puntos ahí los tengo. La única es ir a caballo y trepar de volada. ¿Quién es el fuego? ¿Quién es el fuego? ¿Quién es el fuego? ¿Quién es el fuego? Ya. ¿Sabes lo que lo gozaba entonces? ¡Poder, loco! Ahora sí que podemos explorar bien. Ya. 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 dame tu vida dame tu vida ok, esto lo puedo matar por la espalda de todos los que había nomás quedando hello dame tu vida dame lo muñeco dame lo muñeco oye ratón dije dónde está ese man ¿se puede entrar aquí? nope que raro que no sé ni a dónde estoy oh médico brazos amarientas ok 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 Ok. Ok. ¡Hijos tuya! Ahí me va a matar. Ya vengo a reír eso. Vamos, 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 vamos. ¡No! Finalmente, loco. Vamos a ver qué había aquí arriba. Agarramos esto. Rasgo. Velo. Ok. Guardamos. Uy, ¿tú? Ah, no, es la... Difunta. Turururururu. Tururururu. So, ya tenemos este punto. Yo sí que puedo ya. Si bajo aquí, ¿dónde estamos? Vamos, en esta área. Mira, muy sospechoso. ¿Qué pasa? Uy. ¡Uy! a todos tienen frenéticas ¿está aquí o qué? hasta uno esto que es de noventar esos malditos poros vamos ya pues entonces ya exploramos todo ahora sí ya nada más me queda voy a pelear con aquel hijo de Kuya vamos por aquí dragón ya desapareció aquí también anduve no 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 no